Tengo 33, el trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño Salí más bolsa haciendo daño, cúbrete, monta tu mierda en una caja y lárgate Que risa, no entiendo que dices que hablas, a mi no me importa tu idioma así que raja Déjate de hostias, me criaron por debajo de la puerta en una caja Con cuidadito te he dicho mi amor, vamos a matarte despacito No te pongas vacilón que me conozco, complico, donde está mi Buda cuando lo necesito Roto, sin mover un dedo, creo porque puedo, acelero el peo sin cuidado Te voy a follar sin deseo, fácil, te quiero solo por el físico Tú y yo no tenemos relación, estamos vacíos, no tenemos corazón ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la paz? ¿Que me la como? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de dragón? ¿Dónde siempre? Jodiendo como siempre, así fácil como por ocasión Esto es pa' tu hija, aspira mierda, sueña conmigo Tú no te equivoques, no me has preparado para follar con la reina Juego con ventaja, el viento me lo sopla, sin prisa Marco el minuto en la nación, ya no conocemos camarones, solo hay uno Come, 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 hago y deshago, rógate por mí, no quiero vagos Aquí se suda mucho, aquí se cobra poco, aquí se habla fuerte, aquí cuento poco Ni vainas ni hostias, besos elegantes como cocaína en el salón Cailan como zorras a mi son, sin tacones, belleza Te va a tocar estudiar, hincar los codos en la mesa Te voy harta a trabajar si te agacha Tira pa' la cocina, allí se aprende mucho Simple meditación, te follo cuando quiero Tú eres mi puta, no te la saco de la boca porque no me interesa Hablas mucha mierda ¿Te hace falta algo? No sé, anda a buscar ayuda José de Juana Rémin Gracias por ver el video